Buenos días, Sergio. El placer es mío. La verdad que tú estás hablando de que el embajador Benquio tiene un equipo extraordinario, pero el tuyo como que... Yo nada más dije que fue con su equipo, no dije nada más. No, no, pero el equipo tuyo es súper extraordinario porque de verdad que siempre que hemos tenido la oportunidad, hemos tenido una atención extraordinaria y la verdad que muy puntuales, muy profesionales. Así que quiero hacerles llegar de verdad nuestro reconocimiento. Gracias, hermano. Gracias por ello. Un fuerte abrazo. Bueno, y ustedes también, William. Yo decía que, bueno, tú junto con todo tu equipo han venido trabajando desde hace muchísimo tiempo a favor de los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos. Y justamente fuiste uno de los promotores para que saliera como tal ese TPS aquí en Estados Unidos. Se hablaba ayer justamente, es lo que quiero conversar un poco contigo, William, de esta posibilidad de que se extienda por 18 meses más. Todavía esta no es la primera vez que se dice, ya se ha hablado en varias ocasiones, pero se espera, en todo caso, que sea aprobada esta prórroga, por decirlo de alguna forma, de otros 18 meses. Y te consulto, ¿crees tú que haya esa posibilidad real? Sí, gracias. Definitivamente es así. Esa es la prioridad, una de las prioridades, porque nosotros tenemos en la comunidad venezolana, en todos los Estados Unidos, porque, ¿sabes? Tenemos una especie de red donde hasta ahora somos 77 organizaciones de la comunidad venezolana. Cada una es autónoma, pero tenemos unidad de criterios en cosas como este. Y tenemos cinco grandes prioridades, y esa es una de ellas. La primera, por supuesto, es el problema de los permisos de trabajo, pero la extensión, o sea, es decir, la renovación del TPS es una de ellas. Pero además también tenemos, porque hay la extensión y la expansión. ¿Cuál es la expansión? Bueno, es darle cobertura a todos aquellos hermanos venezolanos que llegaron en el transcurso del 2021, después que fue promulgado el TPS. Ahora, específicamente sobre tu pregunta, sí, mira, el congresista Darren Soto lo da casi por un hecho, el embajador lo da también casi por un hecho. Ellos han trabajado con nosotros permanentemente en esto, y no solamente, por ejemplo, Soto, sino hemos trabajado de una manera bipartidista, particularmente el clausco de congresista de la Florida, donde hay demócratas y republicanos, y lo entienden perfectamente que es así. Pues, o sea, Mario Díaz Valar, María Elvira Salazar, ellos se han unido a Darren Soto, a Valdeming, a Stephanie Murphy, a David Wasserman. Ahora, sin embargo, hay algunos que no están muy de acuerdo porque ven que puede ser contraproducente. Te lo comento porque recientemente vi unas declaraciones del propio Marco Rubio, que no ha estado siempre muy a favor de los venezolanos, pero piensan que tal vez la extensión de la vigencia del TPS puede originar fases expectativas a las personas. ¿Qué piensas al respecto, Will? Mira, me tocaste una parte que es un poquito realmente delicada, porque me siento que estaría haciéndole campaña al rival del senador Rubio, ¿no? Pero la integridad y la verdad deben ir primero. Mira, el senador Rubio dijo lamentablemente hace una semana y tanta que quien no estaba con él, que venezolano que no estaba con él, no era venezolano. Y eso es una ofensa, ¿no? Ahora, yo le respondí al senador Rubio, mira, él ha hecho mucho ruido, tenemos muchos años oyendo ese discurso de fuera Chávez, muera Maduro, Pero en este momento, 18 de abril del año 22, yo quiero una sola ley que haya patrocinado el senador Marco Rubio que sea en beneficio migratorio para un hispano, para los hispanos, o particularmente para los venezolanos. Es decir, mucho ruido, cuando llega el momento de la acción, Rubio sale corriendo por el tema de inmigración. Y entonces, eso es inaceptable, porque nosotros como comunidad, que hemos sido calificados como la comunidad de inmigrantes mejor calificada que ha venido a los Estados Unidos en toda la historia de los Estados Unidos, Sergio. Entonces, es decir, mira, el embajador Rubio dijo algo antes de ayer, muy valedero, no, el embajador Rubio dijo algo muy valedero, y es que en esta negociación de venir a los Estados Unidos, los venezolanos, los venezolanos buscando ayuda, buscando apoyo, porque ojo, a los Estados Unidos todos venimos buscando algo, retiro, educación, salud, el trabajo. Bueno, en este negocio, ha salido ganando los Estados Unidos, porque sí, ellos nos han dado alojamiento, nos han abierto los brazos. Oye, pero hoy día tienen a un Sergio Novelli en territorio americano, tienen a un Humberto Campín en la NASA, tienen unos expertos en una cantidad de universidades, tienen por donde quiera un talento y un recurso que lo han ganado prácticamente gratuito. Yo trabajé muchos años de mi vida para la Fundación de Beca Gran Mariscal de Ayacucho, y gracias a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que formó una cantidad de talentos, que después regresamos a Venezuela, a los centros de investigación, a las universidades, a la industria petrolera, a preparar toda esa cantera de jóvenes que hoy día tienen entre 30 y 45 años, profesionales brillantes, que te montas en un Uber y le preguntas a la muchacha que hace y te dice yo soy arquitecto, o te bajas y entonces cuando coges el de regreso, se monta él y tú qué eres, yo soy ingeniero civil, ¿entiendes? Entonces, todo eso pareciera que trabajamos para formarle recursos humanos a los Estados Unidos. Entonces, oye, nosotros merecemos un poquito más de atención, un poquito más de respeto, y esa es la lucha en la que nosotros estamos montados en la red de organizaciones para poder exigir el trato justo. Yo no quiero para mis venezolanos, sino exactamente lo mismo que los Estados Unidos le dio a los padres del senador, Marco Rubio. En todo caso, William, conversamos, amigos y amigos, con William, fundador de la Casa de Venezuela en Orlando. William, en todo caso, ¿sí ves factible que se ha extendido este lapso para los venezolanos, para que los venezolanos se les dé este TPS aquí en el país? No, definitivamente, claro que sí, porque el TPS fue otorgado en base a unas razones, y esas razones en nada han cambiado, todo lo contrario. O sea, el número de presos es el mismo o quizás mayor que el del año pasado. La falta de justicia, la violación a los derechos humanos, la crisis en los servicios públicos, es decir, todas las causas bajo las cuales nosotros conseguimos durante una lucha de seis años para aquel momento, que se otorgara el TPS, que además, hay que aclarar que mucha gente cree que el TPS sí puede ser otorgado por el Congreso, pero la manera más sencilla y la que nosotros siempre enarbolamos en nuestra lucha fue que fuera por orden, por vía ejecutiva, y eso lo hace el secretario de Homeland Security previa aprobación del presidente de la nación, pues. Entonces, por eso el presidente Biden el año pasado lo otorgó, y por eso tenemos la inmensa confianza de que va a ser así. Quizás nos va a costar un poquito más conseguir extender a cubrir los que llegaron el año pasado. Pero el objetivo final, que no bajamos la guardia, es conseguir el pase a residentes permanentes de todos los beneficiarios de TPS. Pero, Sergio, hay algo muy importante también que la gente no habla, y es el DED que dejó aprobado corriendo, pero que lo dejó el presidente Trump antes de irse, 11 horas antes de irse, y resulta que el DED se vence primero que el TPS. El DED se vence en julio 20 y tanto, 23, 24, por allí. Nosotros ya estamos trabajando, y se lo planteamos al embajador Carlos Vecchio, antes de ayer, en las conversaciones que tuvimos en la cumbre de inmigración. Y ya también se lo planteamos al congresista Darren Soto, y nosotros enviamos una carta, 77 organizaciones, a la oficina del congresista Soto, que a su vez, su oficina está coordinando un listado que tenemos de aproximadamente 35 congresistas que hemos contactado, para que sean ellos quienes escriban a Yusis, quienes escriban al secretario de Homeland Security. Pero ya también el presidente, es bueno que se sepa, tiene sobre su escritorio en la oficina Oval, una carta firmada por cuarenta y tantas organizaciones, planteándole la necesidad de la renovación temprana del TPS. Porque no es que, no queremos que el día 5 de septiembre sea cuando se diga, cuando todo el mundo esté nervioso, entonces se diga, ah, sí, lo extendemos. No, nosotros necesitamos que sea con la anticipación del caso, para que la gente no sufra, para que puedan organizarse y planificar. Pero eso realmente, caramba, se salvó. Es decir, tendría que ser un milagro al revés, que no otorgue la renovación del TPS.